Ya puedes comprar tus entradas para alentar al poderoso a través de nuestra app DIN Plus, siguiendo estos pasos. Abrir la aplicación, toca el icono inferior derecho y ubicar la opción comprar boletería. Escoge el partido al que quieres asistir. Luego selecciona la tribuna y el sector desde donde alentarás al poderoso. Elegí tu lugar teniendo en cuenta que las sillas que se ubican en la parte inferior de tu pantalla están más cerca de la grama. Selecciona el tipo de boleta y continúa con el pago. Escoge tu método de pago preferido y realiza tu compra. Una vez se haga el débito, te enviaremos un mensaje confirmando la transacción. Ahora puedes encontrar tu entrada en la sección Mis Boletas. Preséntala el día del partido al momento de ingresar y ya estás listo para alentar al poderoso. ¡Gracias!